Hola, bienvenidos a LibreVive, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo quiero traer 5 grandes proyectos desarrollados en RUSS. Y los quiero traer precisamente porque estamos haciendo la serie RUSS para Juniors, donde estamos aprendiendo a desarrollar o aprendiendo el lenguaje de programación RUSS. Y bueno, pues creo que es importante traer algunos proyectos que pueden ser guía, base, inspiración, que también podemos revisar el código fuente y mirar cómo estos grandes proyectos desarrollan en RUSS. El primero de ellos, Linker, así mismo, yo creo que se pronuncia así, Linker o Linkerdet en español, ¿Qué es Linkerdet? Pues es un Service Mesh. ¿Qué es un Service Mesh? Un Service Mesh es una aplicación que te permite interactuar con diferentes partes de tu aplicación, pero fundamentalmente es, en sí, te permite interactuar con microservicios y cómo, con microservicios, cómo se comunican los microservicios unos a otros, pero dentro de esa comunicación te permite monitorear, loggear, hacer login, hacer tracing y además hacer control de tráfego. Por lo tanto, te da toda una estadística e información sobre cómo interactúan las diferentes partes de tu aplicación. Claro, esto es a gran escala, una aplicación a gran escala. Bueno, podemos ver aquí en el repositorio en GitHub que tiene, la licencia es Apache 2.0. Apache 2.0. Bien, tenemos además que tiene, he organizado de menor a mayor, pero la organización está basada en el número de estrellas. Está basada en el número de estrellas. Pues, licencia Apache 2.0, por supuesto, software libre. Número de estrellas, 10.3, no, 10.3 no, 10.000, 10.300 será, 10.300. No lo dice específicamente, pero me imagino que como mínimo ha de ser 10.300. Tiene un 10.3. Ahora se ha hecho práctica, también en YouTube no te ponen los números mínimos, sino si tienes, por ejemplo, de 10.325, por ejemplo, te va a poner 10.3 y te va a poner una K. Entonces vamos a adoptar el mínimo, 10.3 K, que sería 10.300 estrellas. 191 personas están siguiendo, me parece muy poco, a este repositorio y tiene igual, 1300 foros. 1.3 K foros. Tiene un total, aquí sí podemos ver el total de cómics, 6.698 cómics. Con 334 lanzamientos. El último lanzamiento fue la semana pasada. Ah, importante que los Service Mesh, fundamentalmente, se usan en ambientes contenerizados, donde tienes contenedores. Entonces, por ejemplo, Kubernetes, Kubernetes, ¿es compatible con Docker? ¿Es compatible con Docker? Al parecer, no. Ojo, que Kubernetes por atrás también podía interactuar con Docker, pero yo creo que esto cambió o cambia con las últimas versiones de Kubernetes. Estos son cosas que hay, que luego, se puede luego, verificar. Pues bien, aquí tenemos Linkerd, el repositorio. Un Service Mesh para Kubernetes, que forma parte de la Cloud Native Computing Foundation, C-N-S-C-F. Pues, bueno, acá tenemos este primer proyecto. Vamos para el segundo proyecto. Segundo proyecto grande. TIC-KV. Una base de datos, llave valor transaccional. Esta base de datos, dentro de las características, es una base de datos, no SQL. Dentro de las características que implementan, es que implementa el concepto ASI, que es un concepto implementado por las bases de datos SQL. Todas las bases de datos SQL, o todas las bases de datos transaccionales, como MySQL, MariaDB, PostgreSQL, son ACID Compliance. O sea, que implementan este concepto. ¿Qué significa este concepto? La A es de Atomic, Atomic. La C de Consistency, Consistencia. Y Isolation, Aislamiento. D, Durability, de Durabilidad. Pues acá tenemos esta base de datos, no SQL, que implementa la característica ACID, o el concepto ACID, y que está desarrollada en RUSS, que se desarrolla también, bajo la batuta, de la Cloud Native Computing Foundation, la CNE CFE. Pues, por acá podemos ver, también, licencia Apache 2.0. Tenemos 14.5K STARS, 14.500 estrellas, 308 personas, siguiendo el repositorio 2.100 o 2.1K FORCE BIFURCACIONES. La última, el último lanzamiento fue la semana pasada, con la versión 6.5.9, y tenemos 182 lanzamientos. Otro gran proyecto, ¿eh? Desarrollado en RUSS. Importante, aquí, por ejemplo, en estos proyectos, ¿qué es importante? Nos podemos guiar, por ejemplo, para los comics. Podemos coger idea, a la hora de, ¿de qué? De hacer nuestros comics, ¿eh? Cómo hacer los comics, cómo también podemos revisar el código fuente, mirar cosas, y tener una idea. Por supuesto, esto es un gran proyecto, que tiene miles y miles de líneas de código, pero sí podemos ir mirando, familiarizándonos, y no ahora, que nosotros estamos empezando con la serie RUSS para Juniors, por lo tanto, estamos aprendiendo RUSS, sino, en algún momento, pues, regresar a estos proyectos, y hacer, y hacer, una investigación más profunda. Pero también sirve como inspiración, porque una de las cosas que nos puede servir como inspiración para aprender un lenguaje de programación, es precisamente saber si existe la comunidad. La comunidad ha desarrollado grandes proyectos con estos lenguajes de programación, y entonces, bueno, a medida de que esto ocurre, pues, el lenguaje de programación también se hace popular, y esto también tiene su repercusión a la hora de encontrar trabajos que son específicos de RUSS, o que de alguna manera involucran al lenguaje de programación RUSS. Tercer proyecto, vamos para el tercer proyecto, gran proyecto, Pingora, se llama Pingora, una librería para construir servicios de red rápidos, confiables, y esta palabra quiere decir como evolutivo, algo de eso, que pueden evolucionar. Entonces, este es un proyecto de Cloudflare, una empresa que se dedica a servicios, es un proveedor de servicios, un proveedor de servicios de internet, de servicios de DNS, servicios web, bueno, es una empresa que es amistosa con el desarrollo del software libre. Tenemos que esto tiene 54 cómics solos, solo 54 cómics, es interesante que solo tenga 54 cómics, pero esto da la idea de que, por supuesto, estaban desarrollando, de hecho es así, porque en una noticia de hace algunos días atrás, salió que Cloudflare iba a liberar bajo una licencia libre, este proyecto, que es un framework en sí, para construir servicios de red. Entonces, me da la idea que lo que hicieron fue, que en lugar de mantener todo el historial, del subrepositorio interno, pues hicieron, crearon una rama huérfana, y subieron para aquí, para quejar con esa rama huérfana, por eso solo tenemos 54 cómics, porque un proyecto tan grande como este, pues es prácticamente imposible que solo tenga 54 cómics, esto no, por eso, esa es la razón de los 54 cómics, tiene, bueno, licencia Apache 2.0, los tres proyectos que hemos visto, tienen Apache 2.0, la licencia Apache 2.0, se está convirtiendo en una licencia popular, tenemos 19.000 estrellas, 148 personas siguiendo el repositorio, y mil bifurcaciones, hace dos semanas, se liberó la versión 0.1.1, y bueno, solo tiene dos lanzamientos, aquí, si fuéramos a medir, por el número de lanzamientos, por supuesto, este no estaría en tercer lugar, tenemos, sería importante, vamos a ver el número de contribuidores, el primer proyecto, Linkerdet, tiene 350 contribuidores, aquí tiene cosas en GoLang, no puede ser que este tenga cosas del 68 en GoLang, pues sí, parece que tiene cosas en GoLang, según Github, tiene 68.3% en GoLang, pero no, no debe ser, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cosas aquí, por ejemplo, ah pues sí, tiene cosas en GoLang, multi-cluster, no, ya esto es otra cosa, quería mirar acá un poco, a ver, no me digas que está hecho en GoLang, no, porque tiene, está hecho en Rust, probablemente, lo que me da la impresión, vamos a ver el sitio oficial, bueno, puede ser, pues sí, vamos a ver el sitio oficial, pues sí, tienen Rust y GoLang, probablemente tengan cosas hechas en GoLang, y lo que están haciendo, es migrando de Go, de GoLang a Rust, es lo más probable, lo más probable, protocolo no, pero, en sí, no he logrado ver, todo está en Go, será que, que la, la rama, 2, Freelist, 2.11, pues no, no debiera ser, me llama la atención, si tiene cosas en Rust, porque aquí lo dice, 17.8%, eh, multi-cluster, es Go, prácticamente, está en GoLang, al no ser que sea una rama en específico, pero dice Linker 2, Grafana, Jager, multi-cluster, pues sí, al parecer acá, prácticamente todo está en, en Go, igual, está en GoLang, probablemente sea, un asunto de la rama, cosa que no, no creo que sea así, pero bueno, vamos a ver, sí, eh, habría que buscar, pues está hecho, tiene cosas en GoLang, aquí encargo, pero si tiene, tiene por supuesto, código en Rust, no quería, eh, está hecho en GoLang, casi todo, pues sí, prácticamente, casi todo está hecho en Go, no obstante, si tiene cosas hechas en Rust, eh, pero, eh, aquí dice, y desarrollado en Rust, ahora lo interesante, es que la mayoría del código fuente, como, tal, como vimos aquí, eh, pues, y si vamos al, desde aquí, el sitio web, también nos lleva acá, el mismo repositorio, la mayoría, de las cosas que vimos, está hecha en Rust, no obstante, esto, sí, me parece un poco contradictorio, pero, si tiene código Rust, aunque sea el 17.8%, según esta información, entonces, este proyecto tiene 350 contribuidores, vamos para este proyecto, que si, está hecho en Rust completamente, por lo que podemos ver, aquí no hay nada de GoLang, está hecho en Rust, tiene 409 contribuidores, tiene más, eh, y, este solo tiene 300, eh, 350, este tiene 350, no, este es Linkerded también, este tiene 409, que es, TIC, KV, que es la base de datos, distribuida, no SQL, llave valor, que implementa el concepto ASI, acá tenemos el proyecto, eh, Pingora de, de Cloudflare, con 47 contribuidores, muy poco, me imagino que a medida que, eh, pues, vaya evolucionando, pues, se van a ir, eh, incrementando el número de contribuidores, esto también está hecho todo en Rust, eh, vamos para el cuarto proyecto, el gran, otro proyecto grandísimo, hecho en Rust, Servo, que es, el motor, de qué navegador, de Firefox, y este proyecto de Servo, está muy ligado, al, al lenguaje de programación, Rust, porque, precisamente, el creador de Rust, eh, el creador de Rust, eh, está, empezó a trabajar, a tiempo completo, en el desarrollo del lenguaje de Rust, para luego ser usado, este lenguaje de programación, en el desarrollo de Servo, el motor, de Firefox, dice, Servo, motor independiente, incrustable, eh, seguro, modular, y paralelo, licencia, MPL, por supuesto, Moxila Public License, porque, eh, fue creado por Moxila, 20, 26 mil, estrellas, con, 505 personas, siguiendo el proyecto, y, 2.9, K, bifurcaciones, en cambio, tenemos aquí, 1.171, contribuidores, pues, acá, es usado, por 37.4, K, sería 37.4 mil, bien, pues, aquí puede ver, también tiene el sitio oficial, por si quiere, ir al, al sitio, oficial, tiene cosas hechas en Python, interesante, que aquí no me da, las estadísticas, de los lenguajes, que se están usando, último proyecto, que lo vimos, y le tenemos un video, aquí en el canal, que se llama, Redox, el sistema operativo Redox, que es, un sistema operativo, en multitarea, basado, en un micro kernel, y bueno, ya le hicimos un video, no vamos a entrar, en detalles, en este, en el sistema operativo, y por qué lo he seleccionado, de último, bueno, porque un sistema operativo, es un proyecto, super grande, aunque, como podamos, podemos ver aquí, no tiene, un repositorio, en G-Hat, sino, tiene su propio, repositorio, su propio GitLab, creado, pero, por ejemplo, en cambio, tiene, 3,508 comics, no tiene tanto, si lo comparamos, con Servo, por ejemplo, que tiene, ah, nos faltaba ver, los números, 48,200 comics, no obstante, yo lo he dejado, para último, porque, un sistema operativo, siempre, es un proyecto, super, super, importante, super interesante, incluso, aunque no se esté usando, en producción, tiene cosas, muchas cosas, interesantes, ya, el hecho, de implementar, un micro kernel, es, un proyecto, complejo, tiene cosas, complejas, como, administración, de memoria, administración, de recursos, semáforos, en fin, son cosas, muy, pero que muy, complejas, entonces, por eso, lo he dejado, para último, y con estos, cinco proyectos, pues, espero, poder, incentivarlos, a, aprender RUS, y a seguir, la serie RUS, para Juyos, nos vemos, en un próximo video, ah, importante, la licencia, es MIT, aquí lo vemos, MIT, la licencia, entonces, tres, proyectos, con licencia Apache, una, un proyecto, que es Servo, con licencia MPL, y, otro proyecto, que es Redo, OS, con licencia MIT, ahora sí, nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías, libres, y, 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 Gracias.